Yo vivo orgulloso de tu amor Y me cautivan tus encantos de sirena Eres noble de condición, inteligente y además estás muy buena Se me ha vuelto irresistible tu tentación El cuerpazo que te manda tremendo ir Que preciosa una de sedo, álgame Dios Que estoy más desesperado que el dos por mil Cuando mueves tu cintura te ves genial Y ese porte de modelo me hace sufrir Eres un ángel caído del cielo Una escultura hecha por Dios Cómo negarte que siento celos Si donde llegas siempre llamas la atención Con esos vellitos de tu diente me embeleso Son las cuerdas finas de tu cuerpo aguitarrado Mírame a los ojos pa' que veas que no te miento Bésame en silencio pa' morirme suspirando Tienes belleza espiritual Un sexapilum no sé qué que me fascina Y te ves espectacular Acabadita de salir de la piscina Se me ha vuelto irresistible tu tentación El perpaso que te mandas tremendo ir Que preciosa una de sedo, álgame Dios Que estoy más desesperado que el dos por mil Ernesto Lacera y el tronco Bermúdez Jairo Díaz Granado Papucho de la Espriella Y Póxima Enrique Un cariñito para Carlos y el Gordo Soto Soy hombre Mi gusto por ti no tiene fin Y eres el centro de atracción de mi familia Ya mi mamá empezó a decir Alegremente que tiene una nueva hija Tu boquita tan deseada es el panal Donde mis labios cautivos toman la piel Tu ternura es el remedio para olvidar A un amor que tanto quise y que un día se fue Tus caricias son caudales de agua y pasión Que me excitan los sentidos Calma y dice Tú me comprendes, yo te comprendo Otro fracaso, no aguanto más Cuando te miro, ya me estás viendo Por Dios te ruego, nunca vayas a cambiar Con esos vellitos de tu vientre me emberezo Son las cuerdas finas de tu cuerpo aguitarrado Mírame a los ojos pa' que veas que no te miento Bésame en silencio pa' morirme suspirando Tienes belleza espiritual Un sexapilum no sé qué que me fascina Y te ves espectacular Acabadita de salir de la piscina Con esos vellitos de tu vientre me emberezo Son las cuerdas finas de tu cuerpo aguitarrado Mírame a los ojos pa' que veas que no te miento Bésame en silencio pa' morirme suspirando Con esos vellitos de tu vientre me emberezo Son las cuerdas finas de tu cuerpo aguitarrado Mírame a los ojos pa' que veas que no te miento Negra va a morirme suspirando Con esos vellitos de tu vientre me emberezo Son las cuerdas finas de tu cuerpo aguitarrado Mírame a los ojos pa' que veas que no te miento Negra va a morirme suspirando Con esos vellitos de tu vientre me emberezo Son las cuerdas finas de tu cuerpo aguitarrado Mírame a los ojos pa' que veas que no te miento Bésame en silencio pa' morirme suspirando Con esos vellitos de tu vientre me emberezo